Ramona Ramona tiene una bola que llama mucho la atención Y cuando ella está bailando se alborota todo el salón Que bola tiene Ramona no tiene comparación Si esa bola fuera mía caballero que emoción Y cuando sale a bailar con su linda mini palda Apenas da media vuelta viene a bailar regaña Y cuando sale a bailar con su linda mini palda Apenas da media vuelta viene a bailar regaña Y le dice así Esconde la pepa Ramona Ramona Ramonita cosita buena Esconde la pepa Ramona Con esa bola si estas que quema Esconde la pepa Ramona Ay te juro que me tiene echando candela Esconde la pepa Ramona La sacaste del estadio morela Esconde la pepa Ramona Se que quiere bailar se que quiere gozar Esconde la pepa Ramona Pero viene en goma y te va a dar una vela Esconde la 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 Pepa Ramona 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 Esconde la Esconde la Esconde la Escóndela y escóndela, escóndela que pronto tiene tu mamá, escóndela, ay que bola, que buena bola, pero que bola, escóndela, y con esa bola quiero jugar Ramona, escóndela, pero que a ella es Ramona ahora, escóndela, esa bola que tú tienes que poca loca, escóndela, escóndela, escóndela. ¡Gracias!